Nos encontramos en Informática Grig, que nos ofrece lo más atractivo en modelos de cómputo, además de tenerlo más vanguardista y a los mejores precios. Computadora Grig Semprom 2800 Plus, la más económica de México. Cuenta con un avanzado procesador de 64 bits AMD Semprom 2800 Plus. Tiene 256 MB de memoria RAM, un disco duro de 80 GB y un supermonitor de 17 pulgadas. Teclado, multimedia, bocinas y mouse óptico. Además, como regalo, vamos a darte a escoger un quemador de discos o una unidad de DVD. Y todo esto por un superprecio de $3,995 pesos ya con IVA incluido. Amigos, pues ya vieron las superofertas con las que contamos aquí en Informática Grig. Así es que, vénganse para acá. Estamos en Shola número 630, Esquina Amores, en la Colonia del Valle, a unos pasos de la Torre Mexicana y muy cerca del Metro Etiopía. Aquí los esperamos. ¡Suscríbete!